hola bienvenidos a su mundo hoy te hablaremos de la cochinilla de la humedad los onícideos conocidos vulgarmente como cochinillas de la humedad o insectos bolita son un suborden de crustáceos isópodos terrestres con unas 3.000 especies descritas alrededor del mundo tienen un exoesqueleto rígido segmentado la cochinilla de la humedad posee siete pares de patas marchadoras donde cada segmento cuenta con un par de patas una de las mayores características que posee este insecto es que en algunas especies de cochinilla tienen la capacidad de enrollarse sobre sí mismas formando una bola cuando se sienten amenazadas suelen hallarse en lugares oscuros y húmedos como debajo de madera podrida o en rendijas y grietas debido a que necesitan estar en contacto con una superficie húmeda se alimentan de material vegetal y desechos orgánicos sus piezas bucales están adaptadas para masticar comida sólida como pueden ser hojas y exoesqueletos de insectos muertos para reproducirse cuentan con una bolsa o saco abdominal especial en el que incuban sus huevos dando lugar a versiones en miniatura de los adultos que crecen mudando de piel hasta alcanzar el estado adulto esperamos te haya gustado este mini documental informativo recuerda que nos puedes apoyar regalándonos un like esto nos ayudaría a seguir llegando a más personas también nos puedes apoyar dejando tu comentario muchas gracias por pasar por el canal nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!